Continuamos acá en Alhambra con mi señor Ángel, quien es el guía que está haciendo esta grabación. Estamos en pleno corazón del Alhambra, pero nadie preguntó por la entrada, ¿verdad? Ahora, curioso detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la zona pública. Hay un amplio espacio público, dos hoteles, tres museos, tiendas de libros, de souvenirs, de artesanía, parada de taxi, Cruz Roja, policía, todo eso en la parte pública, cosa que cambiará. Y ahora, posteriormente, recuerden que lo más importante son las entradas y su pasaporte. Ahora, en el corazón de esta zona tenemos lo que vimos en el mapa de color amarillo, ¿se acuerdan de eso? Es el palacio de Carlos Quimio, el emperador, la más poderosa. ¿Quién contrajo matrimonio con Isabel de Portugal, la mujer más bella de su imperio, en la primavera de 1526 en Sevilla? Bueno, curioso detalle, el siguiente, Carlos e Isabel no se conocían, jamás se habían visto, pues aún así estaban enamorados el uno del otro. No Facebook, no Twitter, no Internet. Miren, ¿cómo fue posible este amor? Pues porque se mandaban pinturas el uno del otro. Sabemos que Carlos llegó un poquito tarde a la boda, un poquito. ¿Cinco minutos? No, diez minutos tampoco. Un poquito tarde en aquella época significa dos semanas de retraso. Yo siempre digo que fue un buen comienzo para la pareja. Llegas tarde a tu boda. ¿Pero por qué llegó tan tarde? Pues porque no viajan como lo hacemos nosotros. Nosotros ahora estamos aquí, en Granada, decimos, venga, vámonos a París. Aeropuerto, avión, dos horas y media, París. No, en aquella época un viaje del corazón de Europa al sur de España, como mínimo te tomaba siete meses. De manera que es comprensible que llegase un poquito tarde a la boda. Una vez que contraen matrimonio, surge un problema en Sevilla y es un brote de peste. A salvo del mismo, se sabe Carlos en Granada. ¿Por qué? Primero por la localización. Aquí estamos a casi 800 metros de altura sobre el nivel del mar. De manera que con su llegada a Granada, en su luna de miel, Carlos acierta, a salvo de la peste negra, pero tiene un problema, de nuevo, porque a su esposa, a Isabel de Portugal, los palacios de la Alhambra no le gustaban. Yo siempre digo, recién casado, llegas tarde a la boda. Nos vamos de luna de miel. Bueno, llegamos al lugar y lo primero que te dice ella, a mí esto no me gusta. Buen comienzo, ¿verdad? ¿Qué hizo Carlos? Ordenó añadir unas habitaciones a la Alhambra. Esas habitaciones las utilizó Washington Ave. Posteriormente. Y este edificio se hubiese convertido en la residencia imperial en nuestra ciudad, en un momento en el que a Granada se la conoce como la Nueva Jerusalén. El caso es que Carlos ni siquiera vio el principio de la construcción, porque solo viene una vez en su vida a Granada. Tengan en cuenta lo inmenso que era su imperio. De manera que Carlos desperdició, desperdicia un 80% de su vida viajando. ¿Cómo? A caballo. Norte, sur, ureste, ureste. Yo siempre digo, nosotros desperdiciamos un 30% durmiendo. Carlos V desperdicia un 80% viajando. ¿Bien? Jamás regresa a Granada, por lo que el edificio nunca se concluye. Sin embargo, cuenta como la obra maestra del Renacimiento fuera de Italia. Y es un edificio con mucha decoración. Miren, leones. Carlos V es el emperador más poderoso de la época. Los leones son los animales más poderosos sobre la tierra. Sin embargo, en el aire, el animal más poderoso...